En una noche que contempló un mágico escenario, la Universidad del Magdalena celebró los 15 años del programa de cine y audiovisuales. Cuando un programa es de alta calidad, la acreditación es simplemente algo que da fe pública de algo que ya se sabe y se conoce. Así que muchas felicitaciones a nuestros estudiantes, egresados, profesores y a todos los que han contribuido a estos 15 años del programa de cine y audiovisuales y que es la simiente de esa gran facultad de arte y cultura que seguramente vamos a tener. El acto contó con la presencia de docentes que han aportado al desarrollo de este programa y fueron distinguidos por su capacidad de concebir, producir cine y muestras artísticas y culturales para el crecimiento de la región. Tenemos la generosidad como universidad pública de abrir las puertas a todos aquellos que tengan el talento, la voluntad, la inteligencia para querer ser realizadores audiovisuales. Es algo muy importante teniendo en cuenta que tener el lugar, el espacio para poder aprender, o sea, tener las herramientas para poder contar. Durante 15 años el programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena ha sido reconocido por el profesionalismo de sus egresados y estudiantes, participando y obteniendo logros en diferentes festivales nacionales e internacionales.